Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola que tal auditorio, bienvenidos a Sonora en Red En esta edición que estamos iniciando con mucho gusto y con toda la energía de todos los lunes Hoy veintisiete de marzo Aquí estamos al pie de la cuereña Listos para llevarle a usted toda la información en estos próximos sesenta minutos Y saludo con el afecto de siempre a mi amigo y compañero Al señor Arturo Chapo Soto, ¿Cómo está señor Chapo Soto? Muy bien Fernando, muy bien, listos para llevarles lo mejor de la información Un fin de semana de sorpresas Señor Chapo Soto Sorpresas de... En el sentido de la detención En el caso del atropellamiento de una familia Aquí en el sur de la ciudad de Hermosillo Dio un giro el caso El viernes platicábamos aquí en la mesa de análisis Que había habido una manifestación El gobernador salió a atender a los padres de familia Que se estaban... Al padre de familia, a los familiares De los accidentados Y se está dando toda una polémica en redes sociales A partir de la detención de los papás De el joven que atropelló a una familia acá en Hermosillo Porque algunos abogados han considerado que La prisión preventiva es una medida excesiva Para un delito como el de encubrimiento ¿No? Pero bueno, hay otros que discuten el tema Porque si el joven se dio a la fuga También los padres podrían hacerlo Entonces se justifica la presión preventiva Hay todo un debate en redes sociales sobre eso ¿Cuál será el desenlace de este angustiante caso? Pues eso lo vamos a ver más adelante Un caso que había indignado a la sociedad de Hermosillense Por un tufo, por un sesgo de aparente influyentismo Señor Chapo Soto Y la presión social hizo lo suyo La presión social hizo lo suyo La fiscalía estaba en tres y dos Diciendo sí, ya giramos la solicitud de ficha roja La ficha roja no apareció Ya hay una orden de aprehensión y todo eso Hasta que el viernes hubo una manifestación Ahí en Palacio de Gobierno El gobernador salió, atendió a los familiares de las víctimas Y dijo las palabras mágicas No estoy conforme con el trabajo de la fiscalía Para la tarde ya estaban detenidos los papás del muchacho ¿Habrá que decir que fue una decisión cortar de tajo y mandas el mensaje de que no va a haber influyentismo, no va a haber lo que ha ocurrido antes, no? Que uno no se explica por qué no hubo detenciones en otros casos similares Similares en el sentido de que causaron indignación social No, sí, de hecho yo cité un caso en una columna hace unos días De un señor que fue atropellado por allá en la colonia Las Lomas En junio de 2021 Y es hora de que la fiscalía no integra ni siquiera la carpeta de investigación Este, pues quizás porque no tuvo esa resonancia mediática, no? Como la que tuvo este caso Pues le estronó el chicote el gobernador ahí a la fiscalía general Y bueno, qué bueno, qué bueno que se da un giro a este caso que había causado indignación Insisto, por ese aire de influyentismo, impunidad que había tomado Así es, yo pensé que te referías a sorpresas en el ámbito político, Fernando También, también Ya quedaron listas las quintetas para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral En la quinteta de donde va a salir la nueva presidenta del INE Se encuentra una sonorencia Una sonorencia Guadalupe, Tadej, Tadej Una maestra, Tadej Posibilidades de que llegue Pues, una quinta parte de posibilidades tiene, no? Si, si exactamente, un 20% Es decir, finalmente todo parece indicar que el asunto se va a resolver en la corte En la Suprema Corte de Justicia mediante el método de insaculación Es decir, una tómbola, de ahí van a sacar un hombre Y Guadalupe, Tadej, tiene 20% Lo mismo que las otras cuatro Anda en la jugada la maestra, Tadej Sí Vamos, vámonos Nos invitamos Hoy tenemos la pequeña dosis del manejo de las emociones de la coach de vida Silvia Romero Tenemos los espectáculos con Berta Llanes Y también lo más relevante de los deportes Con el maestro Arturo García Agradecemos al auditorio que nos sintoniza por la señal de la red 93.3 en frecuencia modulada Que parte desde el puerto de Guaymas Hacia todo el sur del estado Y también al auditorio que nos ve por la señal televisiva de Azteca De Azteca De Estrella Tuxón, Canal 14 Estrella Tuxón, Canal 14 Voy llegando de Tuxón y acabo de pasar ahí por Estrella Tuxón, Canal 14 Y se me va la onda todavía Vámonos con los principales encabezados Sonora presume al mundo sus maravillas naturales en el tianguis turístico Señala el gobernador Alfonso Durazo AMLO habló con Kerry y demás plantas solares en Sonora Cinco mil millones de dólares para invertir en otras tres plantas más Ya les gustó Digo, sol hay mucho La materia prima la está Desierto hay mucho Terreno Para regalar para arriba Así es Perfil a los morenistas para encabezar al INE Frena la corte por tiempo indefinido El plan B electoral Y esto fue un tremendo golpe También el viernes, señor Chaposoto Que ya sacó el plan C Y el plan C, pues es Ni un voto para conservadores Y sí, los votos a la cuarta transformación Aseguró el presidente López Obrador esta mañana Trepidante Vámonos con la información Sonora presume al mundo sus maravillas naturales en el tianguis turístico Señala el gobernador Alfonso Durazo La celebración de la 47 edición del tianguis turístico en la Ciudad de México Es una extraordinaria oportunidad para mostrar todos los destinos y la riqueza cultural Con la que cuenta Sonora Abriendo las puertas para que lleguen miles de visitantes a la entidad Y se beneficie la economía en favor de las familias Resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño En presencia de gobernadoras, gobernadoras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo Federal y empresario de Ramo El mandatario sonorense destacó las maravillas naturales de la entidad para el desarrollo de la actividad turística Resaltando también la variedad gastronómica en sus distintos municipios Que viva Sonora y sus maravillas que hoy andamos presumiendo Buscamos que este sector se desarrolle para ampliar la economía y generar empleos para las y los sonorenses Indicó Alfonso Durazo Muy bien, ahí por allá andaba Célida López La secretaria de Turismo, Célida López Las maravillas de Sonora Bien, bueno, vámonos a la información que le informamos hace un momento El presidente de la República habló con John Kerry y demás plantas solares en Sonora El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que discutió con el enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos John Kerry sobre energías renovables y la creación de nuevas plantas solares en Sonora AMLO afirmó este lunes durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional Que se replicará la planta solar de Peñasco de Energía Solar a otros sitios de Sonora Con una inversión de 5 mil millones de dólares Mínimo, dijo, tres plantas más Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema Hablamos del plan Sonora Y de todo lo que tiene que ver con las energías limpias, renovables Y ya se va avanzando para replicar la planta solar de Peñasco a otros sitios de Sonora Mínimo, tres plantas más Como la de Peñasco Estamos hablando Es una posibilidad de una inversión De 5 mil millones de dólares De eso hablamos con el señor Kerry En Sonora Para estas plantas de generación de energía solar Hablamos de eso Hablamos del plan integral De las bondades para la industria del futuro Mínimo, dos plantas más, señor Tres ¿Qué le parece? Pues muy bien, digo, todo lo que sea Darle para adelante al tema de las energías limpias Pues bienvenido, ¿no? Ya, bien, ya aprendió el plan Sonora, ¿no? Yo creo que sí Ya está en la agenda de gobierno En la agenda de gobierno federal La palomita De lo que importa mucho también Nuestro vecino del norte Que andaba medio cabreado, ¿no? Andan todavía con otros temas Andan todavía, ¿no? Pero pues ya pasó pasito, pasó pasito Con otros temas andan cabreados Con lo de la energía solar, no Las energías limpias, ¿no? En general Bien Y vámonos a la información que comentábamos también al principio, señor Chapo Soto Pues el tema de Del momento acá en el mostillo Da un giro inesperado El caso de la familia atropellada en la colonia Cuauhtémoc Lo que aparentaba ser un caso más de impunidad, de influyentismo Dio un giro inesperado después de profunda indignación social Por los trágicos hechos que tienen a miembros de una familia luchando por su vida Los padres de Nathan, Karim, Gabriela N. y Sergio Alberto N. Que se habían protegido con la ley para no comparecer ante la autoridad Por la evasión de su hijo Por su presunta responsabilidad en el atropellamiento de una mujer y dos menores Ocurrido el 5 de marzo en el mostillo Fueron aprendidos Los papás fueron aprendidos La información fue dada a conocer por la propia titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado Claudia Indira Contreras Córdoba A través de un comunicado en Twitter Se emitieron órdenes de aprehensión por el delito de encubrimiento Además de alterar, obstruir o manipular de cualquier forma los vestigios, huellas, rastros o fragmentos Que se encuentran en el lugar que se hubiera perpetrado el delito O que fuera resultado de la comisión del mismo Señala También se informó que un juez dictó la prisión preventiva justificada para la pareja Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas Para la resolución de la vinculación a proceso Fijándose el 29 de marzo para la continuación de la audiencia Ahí está Ahí está Ahí insisto Hay un debate que están dando ahorita los abogados en redes sociales Sobre todo donde suelen contrastar posiciones Hay algunos que sostienen que los padres van a salir por la vía del amparo Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que sucede Pero bueno Ya se dio la orden De que ya basta Es muy rápido para que un gobierno presente estas señales Y que la fiscalía como lo decía usted señor Chapo Soto al principio Entre azul y buenas noches ¿Cómo es posible que tardaran tanto teniendo la ciudad tapizada de cámaras Que tardaran tanto para dar con el vehículo famoso Tardan 3, 4 días Y ya por fin Dan con el vehículo Ya lo encontramos Vamos a buscar quién es el Quién es el dueño Y tardan otros 3, 4 días Pues con tanta tecnología que tienes Tantos equipos de cómputo Bases de datos ¿Cómo es posible? Pues por eso mismo fue la presión de la gente empujando Y bueno también hubo manifestaciones de la familia Todo eso influyó para que Para que el gobernador también tronara el chicotito ¿No? Pues qué bueno Qué bueno Ya lo que hagan en el campo jurídico los padres Lo más indignante también señor Chapo Soto Es que estas personas Te la firmo Yo no quisiera Insisto Yo no quisiera estar en los zapatos de esa gente ¿No? De que tu hijo cometa Una situación así Bueno pues Huye Pero desentenderte del dolor de esa familia Y más Cuando acudes a una iglesia cristiana Y dices Que la palabra de Dios Etcétera, etcétera Eso también te habla de Un grado de soberbia De insolencia Pues que lo tienes con Algún contacto que tienes por ahí Que te ayuda a mantenerte impune Y si además Son funcionarios públicos Y si son funcionarios públicos Pues échale más Pues Échale más al costal Muy bien Vámonos a un corte Vámonos a un corte Regresamos en un par de minutos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso y más Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños Equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores Y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media de Tucson Visite The Village a las Conchas A solo 3 horas y media de Tucson Estamos aquí a Sonora en Red Noticias Recuerde, tenemos nuevo horario Estamos a partir, tenemos ya 3 semanas, 4 semanas Con nuevo horario a partir de las 6 de la tarde Para que usted llegue ya a la última parte de su jornada Bien informado Las noticias más importantes del día Se la vamos a llevar aquí en Sonora en Red Noticias Gracias, gracias al auditorio también que nos sintoniza A través de la señal radiofónica Y también por las distintas plataformas que tiene la red 93.3 para usted La plataforma de Facebook Live Estamos también en TuneIn Y también en YouTube Para que usted no tenga pretexto de no estar informado Vámonos con la información importante Sobre el famoso plan B electoral, señor Chapo La Suprema Corte de Justicia Frenó por tiempo indefinido el plan B electoral Javier Lainez Potisec Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Suspendió hoy por tiempo, ayer Por tiempo indefinido la aplicación del llamado plan B Al Instituto Nacional Electoral Que podrá seguir operando Como lo hacía antes de la reforma Impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador El ministro admitió a trámite La controversia constitucional del INE Contra la reforma a la Ley General De Instituciones y Procedimientos Electorales Y otras leyes secundarias Y otorgó una suspensión Que casi garantiza que el adelgazamiento Del órgano electoral pretendido por el Ejecutivo Y concretado por Morena Y sus aliados en el Congreso No podrán concretarse Es decir, había, no sé Creo, siete mil Trabajadores del Instituto Nacional Electoral De los consejos distritales Que ya estaban con un pie En el desempleo En la renata Son la gente La gente operativa La gente que trabaja en tierra Del INE Pues ya estaban ahí Van a regresar a sus trabajos Así como volvió El secretario técnico Así es Para atrás ¿Qué quiere decir esto, señor Chapo Soto? Quiere decir que se va a abrir Un periodo largo No se sabe de cuánto tiempo En el que Se queda sin efecto La El plan B La propuesta del presidente De la república Y Las cosas vuelven al estado En que se encuentra Es decir Los procesos electorales Y todo lo que tenga que ver con ellos Se siguen rigiendo Con la ley Que estaba anteriormente Es decir Incluso Si tú observas El proceso Para Elegir a los nuevos consejeros Del INE Se está dando Bajo las reglas De la vieja ley Bueno De la ley vigente ¿No? La ley que Se intentó reformar Pero que Tiene Los contrapesos De los tres poderes Entran, señor Chapo Soto Claro Claro que sí Sin duda Que esto fue Un 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 ejemplo De eso ¿No? Hay un ministro De la corte Que sin embargo Hizo Válido La sustención Y Y el presidente Se quedó Sin el perro Y sin la torta Como se dice Coloquialmente Pero muy enojado Furioso el presidente Muy enojado Primero Le Batean La reforma electoral En la cámara De diputados Para Rescatar Algo De su propuesta Saca el plan B Que son reformas A leyes secundarias Más ligadas A los temas Administrativos Del instituto Nacional electoral Que a los estrictamente Político Electorales ¿No? Entonces O sea Contempla Salarios Presupuesto Oficinas Administrativas Personales En fin Bueno Este Pero Saca su plan B Y la corte Le da para atrás Y Pues La reacción Pues Fue manifiesta Del presidente López Obrador Quien dijo Que los ministros De la suprema corte Son de la mafia Del poder Predecible ¿No? Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Señaló que los ministros De la suprema corte De la justicia De justicia De la nación Son parte De la mafia Del poder Las declaraciones Del mandatario Mexicano Fue durante su gira Ya en Chetumal Quintana Roo Se dan luego De que el pasado viernes Por la tarde La suprema corte De justicia De la nación Otorgará una suspensión Indefinida Al llamado Plan B De reforma electoral Pueden frenarla Porque es la misma Mafia Son iguales Que Ciro Que Claudio X González Que los conservadores Que no quieren Que haya democracia Porque ellos Son partidarios De la oligarquía No de la democracia Ellos no quieren El gobierno Del pueblo Por eso No quieren La reforma electoral Declaró el presidente Además Los distinguidos Miembros del poder Y del INE Ganan más Que lo que gana El presidente De la república Entonces Como la ley Lo que busca Es reducir los sueldos Elevadísimos De los consejeros De los jueces Magistrados Y ministros De la corte Pues no quieren Ellos tienen Como Dios Al dinero Eso es el fondo Del asunto Agregó El presidente De la república Pero además Fernando Dijo otra cosa El presidente En su Mañanera de hoy Enojado Por el rechazo Al plan B En la suprema corte El presidente Dijo que ya tiene listo El plan C El plan C Y que el plan C Consiste Adivinen que En llamar A no votar Por los conservadores ¿No? Ningún voto A los conservadores Todos los votos A la 4T Ese es el plan C Que ya está siendo operado Por varios Pues militantes Funcionarios Diputados de Morena Que ya están Posteando en ese sentido El voto chorrito Sí Y fíjate Va a haber un problemilla Aquí seguramente Porque El presidente Con esto No solamente Mete la mano Al proceso electoral La mete Hasta el hombro A hacer un llamado A no votar Por tal o cual Fuerza política Es una grave Es una grave violación A cualquier regla Democrática Sí El presidente Está Entrometiéndose En el proceso electoral Y También Provocando Al INE Y provocando A la Suprema Corte También Piquete las costillas Ahí Sí Porque es lo suyo Eso el presidente O sea La provocación La rabata Sí El debate A ver Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Y vamos a El pueblo está conmigo Y vámonos Para adelante Y Voy a organizar Otra Marcha Al Zócalo Para ver Cuán equivocado Estás Sí Pero en sentido Estricto Asumir una posición De esa naturaleza El presidente Llamando a no votar Por alguien Bueno Es otra cosa Está por ahí En la Delgada línea Que separa Lo legal De lo ilegal Que es donde le gusta Caminar también Al presidente También Tiene esta adrenalina Esa emoción Y a propósito De emociones Pues ya Están perfilados Los cinco finalistas Para encabezar Al INE Morena Echó a andar Su plan C Para quedarse Con la presidencia Del Instituto Nacional Electoral En la quinteta De mujeres Para presidir Al instituto La cual se dio Conocer ayer Se concentraron Los perfiles De cuatro aspirantes Vinculados A la denominada Cuarta transformación Sin embargo Esta quinteta No se aprobó Por unanimidad De los siete integrantes Del comité técnico De evaluación Sino por la mayoría También afín A la cuatro T Berta María Alcalde Luján Guadalupe Álvarez Rascón Lulisca Circey Bautista Riola Y Guadalupe Tadey Zavala Son las cuatro Candidatas Cercanas A la cuarta Transformación Que están En la quinteta Para la presidencia Del INE Son a la vez Cuatro De los seis Candidatos Contra Los que Maite Azuela Integrante Del comité De evaluación Emitió Un voto Particular Al considerar Que se trata De perfiles Ligados Al actual Gobierno Yo creo Que esto No es parte Del plan C Fernando Ahorita Más adelante Vamos a detallar En qué consiste Ese plan C La forma De elegir A los consejeros Insisto Es algo Que ya Estaba Contemplado En la ley Y Para Hacerse En esos términos Y desde hace Mucho Se advertía Que Es más Los propios Morenistas Presumían Que No importa Si rechazan La reforma O el plan B No importa Nosotros vamos a meter A nuestras propuestas De consejeros electorales ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría Porque el criterio Para nombrar Primero Las Las Ternas Las ternas Digamos Viene de De la Cámara De Diputados De la Suprema Corte De la Comisión De Derechos Humanos Y de la Presidencia De la República Bueno Luego entonces Ahí El Comité Técnico Se integra también Mayoritariamente Por gente de Morena Entonces Tienen Tienen La Sartén Por el Mango ¿No? En ese En ese Tema Y será previsible De las cinco Mujeres Que están En la Quinteta Para elegir Presidenta Cuatro Son afines A la 4T Así Sería un milagro Que saliera En la Tómbola Imagínate La que no es No Se vuelve Se vuelve Equivocación Equivocación Imagínate ¿No? No No Imagínate No Iba a arder Troya Ah Como con Dorito Plop Imagínate Que por azares Del destino La Tómbola Saliera Eso Si sería mala suerte Vámonos A un corte Y vamos a seguir Hablando De este Famoso Ya El plan B Lo rechazó La corte Ahora vamos a hablar Del plan C Regresamos Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute de unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Inscoles A Being A ver Asadores O' O' What's Estamos de regreso ya en el informativo Sonora en Red, nos quedamos con todo lo que había estado pasando allá en el altiplano, con todo este relajo que se trae en el tema electoral. Bueno, ya vimos la Suprema Corte rechaza el plan B del presidente de la República, el presidente enfurece y saca su plan C, que es ni un voto a los conservadores y sí a la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el plan C electoral de su gobierno es que se vote por la cuarta transformación y no por el bloque conservador. En la mañanera el mandatario federal soltó ni un voto a los conservadores. Ahora hay un plan C que no están pensando que ya se acabó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, lanzó el presidente de la República. Este es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 2018, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado mucho, limpiando corrupción al gobierno, de arriba a abajo. Pero ¿cómo se está llevando a cabo esta transformación? Respetando la división de poderes, dijo el presidente. Antes lo que había era una república simulada, donde una minoría mandaba en México. Cuando se había visto que rechazaran en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente, criticó López Obrador. Y tiene razón el presidente, tiene razón. Se está dando hoy de una manera más definida, y esto es un ejemplo, una división de poderes. Antes, ciertamente, la corte no era muy dada a rechazar iniciativas, la Cámara de Diputados tampoco. Bueno, pues ahora sí han sacado el machete, le han pelado el machete al presidente, y lo tienen furioso. 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 ¿Qué le parece si vamos con los espectáculos? ¿Más? ¿Más espectáculos para hacer un...? Los espectáculos, espectáculos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente nota. Bueno, pues ahora, cualquiera será mejor consejero que los que están en el INE, dice el presidente López Obrador, en esa narrativa que viene manejando de furia, de ira, porque se aplicó allá en la Suprema Corte de Justicia la división de poderes, y le negaron, le batearon su plan B electoral. Al pronunciarse en torno a la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cualquiera será mejor que quienes estén por salir del cargo. Reiteró sus críticas a lo que calificó de turismo político conservador del actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que ya se va a Washington a reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, o con integrantes del Instituto Wilson, un organismo conservador. Cuestionado sobre los vínculos de muchos de los aspirantes con el movimiento que encabeza, López Obrador lo justificó, porque en la actualidad se puede probar que más del 50% simpatiza con el movimiento. Si hay una elección de consejeros, esta mitad tiene posibilidad. Si empatiza con nuestro movimiento, no están impedidos si no lo prohíbe la ley, si los requisitos no están establecidos, porque hay una serie de requisitos legales. Los dirigentes de partidos no pueden estar. Tiene razón también el presidente Néstor, no hay un impedimento legal para que alguien simpatizante de alguna de las fuerzas políticas participe. Este llamado al voto a no votar por el bloque conservador, se me figura mucho aquella campaña que inició desde la oscuridad, desde la tenebra, pero que retomó el presidente López Obrador, el presidente Vicente Fox, que decía que López Obrador era un peligro para México. Bueno, pues, no, no, digo, son contextos un tanto distintos, son fuentes distintas, la narrativa también es distinta. Es menos belicosa, me parece, esta, pero también es potente. Es decir, lo más preocupante de esto es que sea el presidente quien se haya echado a cuestas esta campaña del Plan C para llamar a no votar por alguien, por los conservadores en este caso. O lo que él define como bloque conservador, que todo el mundo a lo largo de cuatro años cualquiera sabe quién es el bloque conservador al que alude el presidente cada rato. Entonces, pues, ahí está el presidente moviéndose, insisto, en esta delgada línea que separa lo legal de lo ilegal y es obvio que de aquí para adelante todas las huestes morenistas van a estar empujando en ese sentido. Con ese discurso, pues, el presidente ya se metió a la campaña. Ya se metió. Otra vez. Vámonos con la colaboración de nuestra coach de vida, Silvia Romero, y su pequeña dosis del manejo de las emociones. Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Hoy en día creo que está muy de moda la palabra transformación. Y nosotros constantemente estamos diciendo que esta palabra la lleven a cabo las personas que nos rodean. Estamos esperando que las personas cambien, que ellos se transformen. Estamos esperando que cambie nuestra pareja. Estamos esperando que cambien nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros jefes. Y se nos olvida que la transformación y el cambio vienen desde uno mismo. Nosotros somos los indicados en transformarnos. Pero, ¿por qué aún así que esta palabra se nos hace tan maravillosa? Nos cuesta tanto trabajo entenderla. Porque solamente estamos viendo los errores de los demás y se nos olvidan las cosas que podemos empezar a cambiar desde nuestro interior. Por miedo, desidia, o por muchísimas cosas. Hoy tú que estás dispuesto a empezar a transformar para vivir mejor, para ser mejor persona, para sentirte mejor. ¿Qué estás esperando para transformarte? Recuerda que solamente tú eres el responsable de tu vida y eres el responsable de tu cambio. Cuando empiezas a cambiar, el mundo que hay a tu alrededor cambia. Que tengas una excelente semana. Bendiciones infinitas. Gracias, gracias, Coach de Vida Silvia Romero, por esta importante cápsula para mantenernos equilibrados. El yin y el yang siempre presente. Y a propósito del presidente. AMLO descarta prohibir TikTok pese a la preocupación en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes prohibir la red social TikTok pese a las preocupaciones en Estados Unidos por el presunto espionaje de China y los riesgos a la seguridad nacional. Aquí no prohibimos, aquí no. Libertad completa, dijo el mandatario mexicano cuestionado por el tema en su rueda de prensa diaria. Las declaraciones de López Obrador ocurren pese a que la polémica creció la semana pasada en Estados Unidos por la comparecencia en el congreso del director general de TikTok, Chau Cichau, quien negó que la red represente un peligro. Un peligro. Están asustados ahí en Estados Unidos, ¿no? Están enojados. Y ahora sí, vámonos. Ahora sí, vámonos con los espectáculos y Berta Llanes. Adelante, Berta. Les saluda Berta Llanes con los espectáculos. Ángela Aguilar es una de las artistas más populares del momento debido a que se convirtió en una influencer de las redes sociales. La cantante también se dedica a los temas de belleza, moda y claro, la música. Y por ser quien es, pone temas de qué hablar y que sean polémicos o no. Un actor famoso que la trae cacheteando las banquetas y no se trata de ningún mexicano, pues viene directamente desde Hollywood. Estamos hablando de Austin Buter, de 31 años de edad, quien interpretó al pequeño, talentoso guitarrista que se presentó en el programa de iCarly. Sin duda, el actor y aún no confirmado del todo novio de la cantante, da camino a conquistar al público norteamericano y en una de esas, al de todo el mundo. Hasta el momento, el único novio que se ha podido relacionar con Ángela Aguilar es el denominado Gusilau, de Mocorito, Sinaloa, quien era 15 años mayor que ella. En otro tema, lo que muchos estaban esperando, por fin, Cristian Nodal anuncia que se estará presentando muy pronto en la Ciudad de México. Fue por medio de sus redes sociales que el famoso intérprete de Regional Mexicano confirmó la noticia que durante varios años esperaron sus seguidores más fieles que viven en la capital de nuestro país. El escenario del Foro Sol será testigo de los grandes éxitos de Cristian Nodal en un gran concierto, por lo que podrá ser de los asistentes que escuchen en vivo canciones como Botella tras Botella o Adiós Amor. El video en el que anuncia su próxima presentación en uno de los recintos más famosos de nuestro país fue publicado en la cuenta oficial de Ocesa, empresa que se encarga de muchos de los espectáculos más importantes. La venta general de boletos comenzará este 29 de marzo. Para Sonora en Red Noticias, Berta Llanes. Gracias, gracias Berta Llanes por la información del mundo del espectáculo. Se murió Chabelo, señor Chapo Soto. Se murió Chabelo. Todo el mundo vimos a Chabelo, ¿no? ¿Cómo no? Digo, los que somos de cierta edad, ya de la generación boomer. Pues los milenials también les tocó. Quizás a los milenials les tocó la colita por ahí. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiene que salir Chabelo? ¿De siete años, ocho años, nueve años? Más o menos. Pues sí les tocó a muchos. 88 años tenía Javier López Chabelo. Era todo un fenómeno, ¿no? 40 años con un programa de televisión los domingos en la mañana en familia. Cualquier chamaco se levantaba temprano a ver a Chabelo. Hasta el hijo del presidente López Obrador ahí que se lo agarraron en curva ahí. Lo bulearon. Lo trolearon, ¿no? Lo trolearon. Pero bueno. Lo trolearon porque el presidente saca que, ¿cómo no acordarme de Chabelo? Mi hijo mayor se levantaba temprano los domingos para verlo, Chabelo. Y alguien le contestó por ahí, ¿cómo no acordarte? La única etapa en que levantar temprano el muchacho. Vámonos. Para despedirnos, vámonos con los deportes. Y señor Chaposoto, vámonos ya. No, ¿va dónde? Ya, ¿nos acabamos? No. Ah, falta un corte todavía. Es cierto, regresamos. Pausa. Gracias, Gastón. Un buen servicio. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Ánimo. Te mereces un descanso. Disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas. Relajándote. Al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel Spa. En San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con tres recámaras, tres baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo tres horas y media de Tucson. Visite The Village a las Conchas. Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red. Una disculpa por la patinadota que pegué. Ya pensé que estábamos en el último corte. Y no, todavía nos falta. Nos falta este. Ya te he estado queriendo ir a comer. Ya me quería ir a comer. Qué bárbaro. A penar. Pero vámonos mejor con los deportes, con el maestro Arturo García. Ahora sí, el maestro Arturo García con los deportes. Adelante. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bienvenidos a la información de los deportes. La selección mexicana estará en el Final Four de la Liga de Naciones, aunque ahí ya serán duelos a matar o morir. Y en los que sí tendrá que dar una imagen de avance. En su regreso al Estadio Azteca, el equipo de Diego Coca empató 2 a 2 con Jamaica. Un partido en el que el bloque de experiencia quedó a deber. Guillermo Ochoa tuvo un recibimiento hostil en el Estadio Azteca durante el partido entre México y Jamaica de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya que la afición tricolor lo abucharon cada vez que el ex guardameta de la América hacía un saque o un despeje y coreaban el nombre de Acevedo, Acevedo. Por otra parte, duras y contundentes palabras de Alejandro Sendejas, jugador de la selección de Estados Unidos, quien afirmó que el equipo que representa ha superado a su similar de México, por lo menos dentro de la CONCACAF, confederación en la que ambas escuadras ha disputado el dominio. En información de la NBA, LeBron James anotó 29 puntos saliendo desde la banca en su regreso después de un mes de ausencia debido a una lesión. Pero Zach Levin respondió con 32 unidades para liderar a los Bulls de Chicago a una victoria de 118-108 sobre los Ángeles Lakers el domingo. En temas del SIVA Copa, los caballeros de Culiacán ajustaron su desempeño tras la derrota un día antes y terminó derrotando a los opcioneros de Guaymas para dividir honores, siendo un gran juego que culminó en tiempo extra 89-92. Martes 28 y miércoles 29, los Carrillo Boys reciben a los Halcones de Obregón. Pasando a otra información, los atletas José Luis Doctor Morales y Alegna Ariday González Muñoz contribuyeron a la cosecha de ocho medallas de México en el circuito de Dudinska 50 en Eslovaquia, el cual pertenece al Tour Mundial de Marcha de la World Athletics. La marchista cumplió con la marca mínima para los Juegos Olímpicos París 2024. En informe del boxeo, en su primera pelea en Guadalajara, José Chonce Peda venció a Nidish Goyat por decisión unánime, encaminándose nuevamente entre los superligeros. El nativo de Long Beach, California, obtuvo su revancha luego de caer por knockout en su última pelea ante Regis Prograris. David Benavides no pudo noquear a Caleb Plant en Las Vegas, pero logró dar un golpe de autoridad al vencer de manera unánime y retener el cetro interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, y de esa manera acercarse a una oportunidad de enfrentar al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y el lanzador mexicano, Julio César Urias, ha sido nombrado por los Dodgers de Los Ángeles como el abridor para el Opening Day de Grandes Ligas 2023, el próximo jueves 30 de marzo, cuando reciban en el Dodger Stadium a los Diamondbacks de Arizona. Toda la información deportiva detalle en www.red933.mx. Les habló Arturo García. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México estaba pensando, señor Chapo Soto, en convocar a Hugo Sánchez, a Diego Alonso, al Jimmy Lozano, pero no, hace unos momentos, el señor Antonio Mohamed, el turco, el turco, aquel jugador que hiciera historia con Toros Neza, recuerda usted, señor Chapo Soto, en los años noventas, era un espectáculo verlo, era un espectáculo ver a ese equipo que goleaba o lo goleaban, no, era... Que además no era un tipo de un físico muy ágil, ¿no? No, no, siempre estuvo por... Mojamón, le decían, Mojamón. Ajá, sí, no era como que muy... Muy dado al entrenamiento. Muy esbelto, pero era rápido, era rápido de... Hábil, buen toque, le pegaba con la zurda, con la de palo y con la derecha. Así es, bueno, pues este... va a ser el nuevo técnico Pumas, esperemos que haga el milagro. Bueno, ya fue campeón con Monterrey, fue campeón con las Águilas de la América, señor Chapo Soto, con los... él empezó en Tijuana, con los Cholos Cuincles de Tijuana, también los revolucionó al equipo de Tijuana, hizo que la afición se retratara en la... En la taquilla. En la taquilla. Y pues vamos a... es un hombre con una personalidad muy especial, el turco Mohamed, y vamos a ver si le... si le entra la garra... le inyecta la garra Puma a los jugadores, ¿no? Ojalá, porque anda arrastrando la cobija el equipo universitario, de plano no dan una, no le gana ni a perretería la rumba. No le gana ni a perretería la rumba, pues ahí están los Pumas, nuevo técnico del turco Mohamed, vamos a ver cómo cierra esta temporada, si alcanza a salvar algo y cómo se arma para la siguiente temporada. Oye, y supongo que no viste el partido de la selección ayer. No lo vi, señor Seaposoto, pero no me perdí en nada. Qué bueno que no lo viste, Fernando, qué cochinero, qué vergüenza de selección. Platiquen el resultado. No, 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 yo tampoco lo vi, pero estuve dándole seguimiento y era... no, o sea, no lo hubiera visto de todos modos. O sea, era un partido contra Jamaica, contra Jamaica. ¿Marcador? Quedaron empatados a dos. Hubo un autogol de un mexicano por ahí. O sea, un autogol. ¿Y en el Azteca? En el Azteca, jugando en el Azteca. Lleno el Azteca, me imagino. No, ni sé dónde jugaron. O sea, realmente una selección tan mala, lo que produce es eso. Que la gente se empiece a desanimar, ¿no? A desencantar. ¿Para qué hacer corajes viendo un partido tan mediocre? No, 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 no. Qué bueno que no lo viste. No, no, no me dieron ganas. Vámonos mejor a la información. Allá en la frontera sale una información bastante, pues, importante. Fíjese, rescatan 34 mil, más de 34 mil migrantes extranjeros menores de edad en el primer trimestre de 2023. Solamente en los tres primeros meses de este año van más de 34 mil menores de edad. Del primero de enero al 24 de marzo de 2023, el Instituto Nacional de Migración aseguró que ha rescatado a 34 mil niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano. Precisó que de ellos, 2 mil 429 viajaban solos y 32 mil en compañía de un familiar o un conocido. Ambos representan el 31.1% de los 110 mil 864 menores de edad, migrantes localizados y auxiliados durante todo 2022. Por género señaló que 15 mil 891 son niñas y jóvenes menores de edad, migrantes, y 18 mil 598 niños y jóvenes. ¡Qué peligroso, señor Chapo, qué peligro, qué bárbaro el transitar por este país! En la semana hubo un evento aquí en Hermosillo, un encuentro de procuradores y procuradoras de los derechos de las infancias y las adolescencias. Fue sede Hermosillo, por ahí anduvo como anfitriona la directora del DIF, Lorena Valles, y platicamos con el titular nacional de esa procuraduría, daba datos muy reveladores sobre lo que están haciendo, pero reconoce que el problema particularmente de los niños y jóvenes migrantes es más serio de lo que se piensa. Claro, claro. Miedo, qué miedo. Si uno no deja ir a los chamacos solos a la tienda de conveniencia por la situación en que está la inseguridad, ahora imagínate un periplo por cruzar todo un país como México. Imagínate viajar desde Chiapas hasta Tijuana, o a Reynosa. Ahorita, hace unos minutos acabo de ver una noticia ocurrida allá en Jalisco, encontraron a un bebé llorando entre dos personas ejecutadas, una mujer y un hombre fueron encontrados, el bebé fue encontrado en un camino llorando, y en medio del bebé, pues, una mujer y un hombre ejecutados con signos de violencia allá en Jalisco. De ese tamaño la violencia en este país, que bueno, es otro de lo mucho que vemos, ¿no? Pero, un bebé llorando. Ahí lo tienes, son estampas, estampas cotidianas en el México de hoy. Desgraciadamente. Pero, señor Chapo Soto, ya no vinieron los marcianos, pero adivine qué, platíquenos. México llegará este dos mil, es que si los marcianos no vienen a nosotros, pues nosotros vamos por ellos, ¿no? Tenemos que ser nosotros los mexicanos. México llegará este dos mil veintitrés a la luna con el proyecto Colmena. México presentó su primer proyecto espacial con el cual llegará a la luna este dos mil veintitrés. Colmena se compone de cinco microrobots mexicanos que se lanzarán al espacio en el primer semestre del año, posiblemente en mayo. La agencia espacial mexicana informó que el proyecto está instalado en la nave Peregrine Lunar Lander de la empresa estadounidense y sociotecnológico Astrobótica. Al estar en proyecto Colmena adherido al programa Artemis, el lanzamiento se realizará desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, en la misión mexicana Peregrine 1. Bueno, ahí tienen... Ándale, señor Chapo Soto, si llegamos a la luna nosotros, ¿cómo no? Qué perros nervios, Fernando. Imagínate la tecnología mexicana. Avanzando en el suelo lunar allá. ¡Guau! Que vea, veamos mexicanos. México es un país muy diverso y muy rico. Se le va a calentar el coiler para empezar. Para empezar. En lugar de caminar se va a echar el carro. Unas pinzas, unas pinzas y alambre de paca. Infaltables en la caja de herramientas. No sea así, señor Chapo Soto. No, qué miedo. Y desde el control acabó. Fíjale tres veces y suéltale. Llévela, llévela. Llévela, llévela. No. Ay. No. Ya basta, señor Chapo Soto. No sea así. Vámonos mejor, vámonos. Vámonos con la ciencia mexicana. Ánimo con ese gran proyecto. De llegar a la luna. Para orgullo de la ingeniería mexicana. Entiendo que no vas a ir a una nave tripulada, ¿eh? No, 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 no. No, no. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a empezar. Van a agarrar el camino más. Qué nivel de la luna. Cuando haya una tripulada, ustedes me dicen a quién subimos. Ya, ya, ya. Vámonos. Ya, yo soy Fernando Repesa. Arturo Soto. Esto fue Sandoval de Noticias. Gracias.